¡Ay, men, men! ¡Ahí está Finn y Jake! ¡Ay, qué es esa cara tan horripilante! ¡Ay, sí que dio miedo! ¡Mem, men, a ver! A ver, ¿qué es esto? Vengo a mi cuarto y... ...y quería dormir, pero no pude. A ver, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Me espantaste, mugroso! ¿Por qué andas haciendo eso? No andes espantando. Estás bien feo. ¡Ay, qué hace! Está haciendo del baño. ¿Qué está haciendo? Está chupando agua del inodoro. ¡Ay, men, men! Ya se enojó porque lo caché chupando agua del inodoro. ¡Ay, qué es eso! A ver, que estás desayunando, que no me invitas. ¡Ay, se le van a salir los ojos! Dos gigantes que tiene. ¡Ay, men, men! Quiero tocar el piano. Creo que está difícil. ¡Ay, eh, eh! Nunca aprendí a tocar el piano. ¿Y qué es todo eso? ¡Están tirados! ¡Ay, man! Gracias.